Ya vienen los Reyes Magos Olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, Olé, Holanda, Olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo Y del niño de beber, Olé, Olé, Holanda, Olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua mi vida, no pidas agua mi vida No pidas agua mi bien Olé, Olé, Holanda, Olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios Y no se puede beber Olé, Olé, Holanda, Olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Familia, muy buenos días, bienvenidos Muy buenos días, les saludamos desde el municipio de Punta Llana Bienvenidos a los que nos ven desde España y a través del canal internacional Una cita más en los Reyes Magos de Oriente por cuarto año consecutivo Este año más que lo tenemos que decir a boca llena Porque llegan los Reyes Magos un año más a DPS Televisión Y ustedes desde casa lo vais a poder sintonizar desde nuestro canal internacional Para todos aquellos que nos ven desde España y desde el resto del mundo Bienvenidos a todos ustedes, a los que nos habéis visto A todos los espectadores de España y del mundo Gracias por seguirnos Y este año lo que se ha preparado aquí va a ser un fiestón que no os podéis perder Y allí justamente en el parking de este ayuntamiento de Punta Llana Se ha montado un pequeño rastrillo para todas aquellas personas que desean comprarlo Que desean comprar cualquier tipo de cosa Y este fin de semana ha sido también dinámico en el Mercadillo del Agricultor Que también ha abierto de 9 a 2 como siempre en el horario habitual Y el rastrillo que ha abierto de 9 a 2 de la tarde también Y lo que este año, la novedad de este año Aunque pero se ha tenido que repetir Es que ahora mismo en estos momentos en la Casa de la Cultura Se está celebrando el espectáculo infantil solidario La Magia de un Sueño Organizado por la Asociación Cultural Ojana Es el espectáculo que hemos retransmitido El último acto de Navidad que hemos retransmitido hasta el momento A través del canal internacional La Asociación Cultural Ojana Pues ha preparado ese espectáculo La Magia de un Sueño para ofrecerlo ¿Y por qué lo ofrece hoy otra vez? Pues se supone que el ayuntamiento Pues ha decidido que la Asociación Cultural Ojana Lo repita Porque ha sido muy triste y muy penoso Que ese espectáculo no lo pudieran disfrutar Tantos y tantos niños que han deseado ver a los Reyes Magos Además están muy nerviosos por ver a sus majestades Aquí en este atrio del ayuntamiento Como siempre Melchor, Gaspar y Baltasar Ahí estarán Ahí estarán con los regalos Esos regalos El árbol de Navidad Fíjense lo bonito que ha quedado Y por supuestísimo No va a poder faltar este año Esa tradicional entrega de cartas Los niños se van a colocar Exactamente por este parking Nos va a acompañar la Batucada Zambara de Punta Llana La Asociación Cultural Ojana También estará vestida con sus mejores galas Para acompañarnos en una fiesta Que se va a vivir en tan solo unos minutos Y puede que se retrase Porque el espectáculo de Ojana Dura aproximadamente una hora y diez minutos Y se está celebrando la Casa de la Cultura Y se supone que ahora tenemos que esperar nosotros Y ha habido este cambio de Día de Reyes Lo hemos recibido justamente este jueves Bueno, ¿qué más va a haber aquí? Hinchables para los más pequeños En cuanto acabe el espectáculo de Ojana Gracias a todos los espectadores Va a tener esos contenidos de actos de Navidad Y que costará tres euros Así que no podéis perderos Esa especie de oferta que vamos a hacer Normalmente los vendemos a dos Pero solamente vamos a venderlos a tres euros Porque son dos DVDs Y ya sabéis Muchísimas gracias a todos los espectadores Que nos vais a seguir Y un besito enorme Enseguida les veo con esta cabalgata de Reyes Hasta luego No me lo puedo creer ¿Qué hacen todos aquí? Y nosotros buscándonos ¿Qué va? ¿Qué va? A ver ¿Quién sabe quién soy yo? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién soy yo? ¡La estrella! ¡La estrella! ¿Y de dónde viene la estrella? ¡De Oriente! ¡Ay, ay! A ver, a ver ¿Qué hace la estrella? ¿Quién acompaña a la estrella? ¡Los reyes magos! 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 A ver Yo voy a hacer una pregunta ¿Dónde está el alcalde Y la teniente de alcalde? A ver ¿Dónde está? ¡Mira! Pues vamos a ver una cosa Los reyes ya están aquí Ahora les digo Escucha, 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 escucha Resulta que venimos de muy lejos Desde Oriente Y llegamos a la plaza de Punta Llana Y ustedes no estaban Exactamente El ángel Muy bien El ángel Que es un amigo mío Que claro Tiene las alas tan grandes Tan grandes Que llegó antes que nosotros Me dijo que el espectáculo Estuvo precioso Estuvo bonito Sí, sí, sí Vale, muy bien Los reyes Como la teniente alcalde Y el alcalde ¿Dónde está el alcalde? Que no lo veo Hola, señor alcalde Saludar al alcalde, eh Como no estaban Los reyes Como son mágicos Entraron dentro del ayuntamiento ¿Y saben lo que hicieron? Cogieron unos informes Que hay de todos De todos De todos Y del alcalde Y de la teniente alcalde también Y los estaban leyendo Para saber A quién le traen Regalos Esta noche A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa A ver ¿Quién me escucha? Vale Vamos a hacer una cosa Tenemos a los pajes A los pajes Y a la batucada Que nos van a acompañar Ahora Hacemos Y a la batucada Toc, 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 toc Los tambores Los tambores Ahora en grupitos Pero todos detrás de nosotros Primero salimos nosotros Y ustedes detrás El que pase por delante Los reyes Ah, y nadie me ha preguntado Que vinieron los reyes A los ayuntamientos ¿Sabes a qué? A coger las llaves De todos